El Chico Viejo Aquí seguimos de vagos, no podemos, no paramos Porque el lujo que disfruto no se vive en todos lados Para que supieran irme, que por boca divertirme Porque cuando no esté vivo, como eso yo he de irme De los hijos soy el Chico y no por eso tengo brindos Pero si también se ofrece al mando de varios equipos Pero eso no es lo mío, yo en peitos ni me fijo Prefiero una cinturita que me llene de besitos A buen parro le brincamos, al esterio le picamos Ponemos un buen corrido y al pisarle me relajo Y se diga de enfiestarnos y de mis quillen en mi vaso Y bailar con la tambora sin la permiso aureliano Gracias padre mis hermanos, sepan que este sabio gallo Sepan que también la atora, aunque tenga pocos años Me navego en todos lados, de Culiacana a mi rancho Es allá en la mera zona donde estaba mi tío Chapo Y así es, querido Topo Peque Y así nos vamos a dejar Sergio Vega, los cadetes y cachorros a capela Se escuchaba, se escuchaba, se andaba contento Arturo y el día que sea Fue en la vaca, México, en Acapulco se paseaba Licenciado, botas blancas, guayudantes en el bar Como el señor de los mares fue nombrado Por los barcos que llevaba Por el agua, por la tierra, por el aire coronaba Desde abajo trae un polvo colombiano Fue de aquí lo atoneladas Contador, soy si por alguien daba todo Su familia por su sangre puso el pecho Y no le importó dar la vida No tolero las traiciones